Bienvenidos una semana más en la 7 a Una Economía para las Personas, un programa concebido para conocer más de cerca la fórmula empresarial que representan las empresas de economía social en la región de Murcia, un sector que se caracteriza por ofrecer una alta eficiencia empresarial así como una elevada estabilidad y capacidad competitiva. Hoy vamos a continuar acercándonos a estos modelos empresariales que generan cerca de 50.000 puestos de trabajo en nuestro territorio. Además de la actualidad nos acercaremos a las cooperativas de enseñanza para ver cómo afrontan el inicio de este curso escolar y vamos a conocer en nuestro sumario qué contenidos concretos tenemos en nuestro programa de hoy. Un año bastante difícil esa creación de cooperativas, por lo tanto para nosotros es una parte muy importante el tejido productivo. En este momento os diría que todo el mundo está hablando de economía social, está hablando el Parlamento Europeo que ha aprobado una resolución por 493 votos a favor. Los niños hacen su cooperativa, crean su empresa, cogen sus productos y luego al final de todo en relación con un común pues creamos una feria y entonces ellos venden sus productos y se hacen cargo de todas las cosas. Igual que nosotros somos aquí una cooperativa pues es lo que le inculcamos también a ellos. Desde educación infantil hemos empezado con los talleres sensoriales desde uno o dos años y lo implementamos hasta cinco años. En primaria además tenemos un súper proyecto que se llama La Vuelta al Mundo, que es un proyecto de innovación educativa que vamos a llevar a cabo este año. Ahora a través de la pandemia o desde la pandemia se ha dado un impulso bastante importante en ese sentido. Pues es un programa que está establecido, lleva ya varias convocatorias en 2017 creo y donde se enseñan a través de la lógica de las matemáticas, de distintos planteamientos, todo lo que es lo relacionado con la robótica. Concretamente trabajamos implantando sistemas de gestión, tanto de calidad, medio ambiente, ISO 9001, 14001 para que mejoren todos sus procesos, optimicen sus recursos y además obtengan una distinción que les permita ser más competitivos en el mercado. El presidente de la comunidad autónoma de la región de Murcia, Fernando López Mirás, recibió hace unos días a los miembros del Consejo Rector de Ucomur encabezados por su presidente Juan Antonio Pedreño. Este encuentro respondía al compromiso adquirido por el presidente regional durante la celebración de la última Asamblea General Ordinaria de Ucomur el pasado junio cita en la que Pedreño fue reelegido como presidente de la organización. En esta reunión celebrada en el Palacio de San Esteban, López Mirás se comprometió a presentar e impulsar en la Asamblea Regional una proposición no de ley de reconocimiento y apoyo a la economía social de la región de Murcia. Ha sido una presentación de este nuevo Consejo Rector por parte de la economía social. Ha tenido cuatro nuevas incorporaciones teniendo en cuenta áreas y sectores como la vivienda, como los servicios, con el FAME, como la igualdad. El primer objetivo era efectivamente presentarle el nuevo Consejo Rector al presidente en el que hay cuatro, como ha hecho la consejera, cuatro incorporaciones porque lo que hemos hecho ha sido ampliar la mirada de la organización. Hemos incorporado a todo el sector servicios, capitaneado por FAME, por Enrique Ayuso como FAME, y hemos incorporado todo el sector de viviendas, encabezado por CONCOVID, por la Confederación de Cooperativas de Viviendas de España. También hemos incorporado al sector consumo, en donde va a estar el director general de consumo, Javier Quiles, va a estar en el Consejo Rector de Hechos. Y también hemos incorporado un ámbito muy importante como es el sistema de igualdad, los métodos de igualdad a través de una cooperativa, a través de Sandra, una cooperativa de Lorca, que está asesorando a decenas de cooperativas y decenas de empresas para implantar planes de igualdad en las empresas. Por lo tanto, les damos la enhorabuena a este Consejo Rector por tener también estas áreas, estos servicios. Ha sido una reunión muy productiva y nosotros creemos que es el momento de la economía social. Es un momento en el que estamos viendo que la repercusión de la economía social a nivel europeo, a nivel nacional, nuestras cooperativas y más en la región de Murcia, viendo el crecimiento que están teniendo como cooperativas, ya se aproximadamente os darán los datos Juan Antonio posteriormente, pero estamos alrededor de unas 90 en un año bastante difícil esa creación de cooperativas. Por lo tanto, para nosotros es una parte muy importante el tejido productivo. En este momento, os diría que todo el mundo está hablando de economía social. Está hablando la Comisión Europea, que ha aprobado un plan de acción europeo para la economía social, hace diez meses, lo aprobó en diciembre pasado. Está hablando el Parlamento Europeo, que ha aprobado una resolución por 493 votos en favor de este plan. Está hablando la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que por primera vez en 103 años ha hecho un congreso sobre economía social. Incluso se está hablando en el foro de Davos, se ha elaborado un documento sobre economía social también. Y 23 países de 27 han acordado por unanimidad establecer prioridades en favor de la economía social. Por eso le decíamos al presidente que no entendíamos cómo no había una declaración formal de la Asamblea Regional de Murcia en favor de la economía social, sobre todo por lo que representa la economía social en la región y porque la región de Murcia ha sido espejo en el que se han mirado prácticamente todas las comunidades autónomas de España. Y este era el primer objetivo, hacer una PNL, proponer una PLN, una proposición no de ley sobre el papel que están desempeñando las empresas de la economía social, especialmente las cooperativas en la región de Murcia, y que fuera aprobada, presentada en la Asamblea Regional. Y yo estoy convencido que será aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos. La segunda cuestión, como bien señalaba la consejera, pues una primera valoración de los resultados de este año 2022. Llevamos más del 70% de las constituidas en el 2021, seguimos por encima de las 90 cooperativas constituidas y por encima de las 20 sociedades laborales, o sea, estamos hablando de más de 110 empresas de economía social, 90 cooperativas, 20 sociedades laborales, cuando el año pasado fueron 122 las que se hicieron en todo el año. Por tanto, estamos en un momento, yo creo que muy positivo, de creación de empleo y de empresas de economía social, especialmente cooperativas. Y nos preocupaban dos cuestiones. La primera, que el presupuesto de este año sufrió una merma por encima del millón y medio respecto a lo que se había aprobado en el Pacto por la Economía Social. El segundo gran compromiso era que ninguna de las empresas constituidas este año que no tenga acceso a la subvención por falta de dotación presupuestaria, porque ha habido menos, pueda el año que viene tenerla en el primer semestre del año, si es positivo el informe, para tener acceso a la subvención. Por tanto, también hay que trasladar a aquellas cooperativas que han presentado su proposición para hacer creación de empleo que van a tener acceso a la subvención si este año se quedan fuera simplemente por falta de dotación presupuestaria. Los principios de la economía social están muy presentes en todos los proyectos con los que arranca el curso en las cooperativas de enseñanza de la región de Murcia. Entre ellos destacan iniciativas que van desde la creación de cooperativas escolares hasta huertos autogestionados, pasando por todo tipo de proyectos solidarios. El objetivo de estos modelos de enseñanza, que en estas semanas afrontan un ilusionante comienzo de curso, es ofrecer a sus alumnos una educación integral basada en valores que van mucho más allá de la formación curricular. Bueno, en el colegio no solo se trabaja el aula con los libros como hace todo el mundo, nosotros también, al ser una cooperativa, tenemos un carácter social y este año, más que nunca, nos hemos volcado en ese carácter social. Tenemos muchos proyectos, trabajamos con Jesús Abandonado, trabajamos con Cáritas, pero el proyecto en el que más se han involucrado nuestros alumnos y se han involucrado nuestros profesores ha sido con la Fundación Vicente Ferré en la construcción de un colegio en la India, un colegio que a finales de este año, a principios del año que viene, se inaugura. Y tenemos un proyecto que este año lo inauguramos, que se llama Erasmus Plus y consiste en un intercambio lingüístico con otros centros de distintos países. Como cooperativa de enseñanza tenemos unos proyectos muy atractivos y, digamos, solidarios. Uno en concreto, que tenemos muchísima ilusión, es la terminación de un colegio en la India junto a la Asociación Vicente Ferrer en la que implicamos a profesores y alumnos. Y uno que nos hace muchísima ilusión es un proyecto con la residencia de mayores. Hacemos un proyecto con ellos en el que se establecen relaciones los niños con los mayores para fomentar el respeto y la importancia de los seres mayores. Dentro del colegio tenemos cooperativas escolares y se le involucra en los proyectos sociales y donan una parte de los beneficios para proyectos sociales, no solo para su viaje de estudio. Parte lo dejan también para proyectos sociales. Creo que es algo muy importante por la responsabilidad que lleva socialmente y la forma de educar en sociedad a nuestros alumnos. Este año en particular con mucha ilusión porque hemos dejado atrás la pandemia y todas las medidas que le acompañaban. Así que, bueno, es especialmente ilusionante. Teníamos muchas ganas de que llegase este momento, de que todos los niños se integrasen con total normalidad. Y bueno, todos los compañeros estaban súper ilusionados y con esas ganas de principio de curso. Los niños ilusionados por su primer día y los profesores con mucha ilusión por acogerlos. Nosotros apostamos por una enseñanza donde combinamos la tecnología y digamos que es un modelo mixto porque introducimos la tecnología con la enseñanza más tradicional. El libro, no abandonamos el libro en ningún momento, pero sí que vamos trabajando con Chromebook, con tecnologías digitales, etc. Apostamos mucho por los valores, al igual que en todas las cooperativas, es una seña de identidad, la equidad, el respeto. Todo ese tipo de iniciativas las introducimos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y tenemos varios proyectos que las refuerzan. Tutoría entre iguales es un proyecto que hacemos con los alumnos de secundaria. Los alumnos de cuarto de la ESO tutorizan a los alumnos de primero de la ESO, les explican un poco el modelo de trabajo en la enseñanza secundaria y al mismo tiempo es un apoyo para los alumnos que cambian de etapa, los alumnos de primero, para que vean reflejado en sus compañeros mayores un espejo, una ayuda ante una determinada situación o porque tienen dificultad con algún compañero, porque han discutido, que siempre tengan una especie de hermano mayor, como decimos nosotros, en el que poder apoyarse. Al ser una cooperativa apostamos mucho también por el tema de distintas metodologías cooperativas. Trabajamos la cooperativa de enseñanza en primaria, hacemos la cooperativa, cuando hay posibilidad de ir al mercado a hacer la exposición vamos al mercado. Este año también lo queremos hacer con enseñanza secundaria y en definitiva distintos planes que van reforzando este proceso de enseñanza curricular. Dentro de la normalidad absoluta ya no hay grupo burbuja, volvemos a antes del COVID y bueno, en fin, bienvenidos al Colegio AIS, una sociedad cooperativa formada por 29 socias y socios trabajadores. Proyectos que tenemos para este nuevo curso son la digitalización, que seguimos con ella formándonos a través de UCOER, en un proyecto que se llama POISES y aparte de esto tenemos proyectos de cooperativas escolares, tanto en Sesto como en la ESO, destinan el dinero que consiguen para financiar a ciertas ONGs que ellos han decidido, aparte de trabajar los principios cooperativos y pues emprender en este mundo tan bonito como es la cooperativa. Todos los años a través de UCOER hacemos muchas actividades. Tenemos un día del cooperativismo en el Colegio AIS y aparte todos los días tanto de deportivos como vinculados a las cooperativas. Trabajamos las ODS a través de jornadas culturales, jornadas de educación física y a través de todo tipo de jornadas conseguimos que los alumnos vayan adquiriendo tanto el conocimiento como la mecánica para llegar a la ODS. Gracias a Dios ya hemos vuelto a la normalidad, no hay medidas COVID ni nada y estamos empezando con nuestros proyectos de economía social, con nuestros proyectos de emprendedores. Nosotros creamos una cooperativa en las aulas en concordancia con Ucomur y los niños hacen su cooperativa, crean su empresa, cogen sus productos y luego al final de todo en relación con Ucomur pues creamos una feria y entonces ellos venden sus productos y se hacen cargo de todas las cosas igual que nosotros somos aquí una cooperativa pues eso es lo que le inculcamos también a ellos. La acción con los demás, el saber qué es una empresa, cómo se monta una empresa, todos esos temas pues es súper importante porque además son nuestros valores. También tenemos proyectos de reciclaje, nosotros estamos aquí todos los meses nos traen cosas para reciclar, mi compañera de arte, de dibujo técnico, hace figuras con materiales reciclables, los niños tienen que coger cada uno el material que quiera y entonces hacen figuras con todos esos materiales. Nuestra aula abierta de secundaria tiene un huerto escolar y ellos cultivan sus productos, los van regando día a día y al final de la temporada pues cogen la cosecha. La vuelta al cole la verdad que está siendo muy bonita porque después de unos años de COVID se respira mucho el cariño de las señas hacia los niños otra vez, sin miedo esta vez y de los niños hacia las señas, la verdad, de las familias, cómo entran por el patio, hacen sus filas, la verdad que es un verdadero placer volver a ver esas escenas. Proyectos que hemos implementado, pues la verdad que un montón, este año desde educación infantil hemos empezado con los talleres sensoriales desde uno o dos años y lo implementamos hasta cinco años. En primaria además tenemos un super proyecto que se llama La Vuelta al Mundo, que es un proyecto de innovación educativa que vamos a llevar a cabo este año y en secundaria continuamos con la dinámica del año siguiente pero un poco más desarrollada que es la dinámica de los clubes, para que haya clubes de ciencias, clubes de letras, clubes de matemáticas y que los alumnos además de estudiar sus asignaturas que tienen que estudiar por currículum, tengan un poco esa motivación hacia la educación. No solamente nos basamos en la educación curricular, que por supuesto la abordamos, sino que también además, por ejemplo, el club de ciencias y el club de naturaleza se encarga del cuarto ecológico que tenemos en el centro, que tenemos un abuelo pionero que es el que nos ayuda y nos lleva un poco la directriz, pero los alumnos entre ellos han formado como su propia cooperativa y entonces ellos pues llevan el balance económico de todo lo que compran, cómo invierten, al final del año por las lechugas o lo que se cría lo venden a las familias y con ese dinero vuelven a reinvertir en el propio huerto al año siguiente. Entonces ellos llevan todo su control económico siendo una cooperativa y tomando las decisiones de forma democrática. También por ejemplo uno de los clubes que hemos implementado este año es el Club Solidario y es un grupo de alumnos que se va a dedicar a buscar labores solidarias y a ir aportando su granito de arena a determinadas asociaciones con las que estamos buscando colaboración. Somos un centro que trabajamos la sostenibilidad de hecho estamos en concurso para tener el sello saludable y bueno pues desde intentar almuerzos saludables con material que se pueda reciclar o que todos los días lleven lo mismo por ejemplo el papel albal, el plástico que las botellas no sean recargables sino que sea su propia botella de metal en la que llevan todos los días de la semana y puedan recargarla y además con el reciclaje en todas las aules. Pues la estamos viviendo con total normalidad después de estos años marcados por la pandemia del COVID-19 es el primer curso que realmente estamos viviendo un inicio bastante normal con toda la afluencia de los niños de los alumnos y alumnas desde el principio y estamos muy contentos y satisfechos. Tenemos varios proyectos desde hace años para poner en marcha como por ejemplo el huerto escolar en la zona del barrio que queremos porque en este tipo de centro no podemos tenerlo dentro del centro pero sigo en colaboración con el ayuntamiento y con la alcaldía del distrito estamos poniendo en marcha distintos proyectos a nivel deportivo y a nivel también de entornos digitales estamos apostando mucho por la digitalización y también participando en el programa del cable amarillo a nivel de la robótica es una línea que estamos siguiendo desde hace años y ahora a través de la pandemia o desde la pandemia se ha dado un impulso bastante importante en ese sentido. Es un programa que está establecido lleva ya varias convocatorias desde 2017 creo y donde se enseñan a través de la lógica matemática de distintos planteamientos todo lo que es lo relacionado con la robótica aparte tiene otro objetivo bastante interesante que estamos llevando a cabo. El modo cooperativo es la base de este centro y todos los valores que están asociados a ese modelo son los que queremos impulsar y poco a poco con las circunstancias que tenemos y las condiciones actuales llevar a cabo los objetivos que nos hemos propuesto. En la región de Murcia 28.500 personas teletrabajan de manera habitual es decir más de la mitad de los días que trabajan lo hacen desde sus domicilios. Esos datos se desprenden de un estudio de una empresa especializada en el sector de los recursos humanos basado en datos procedentes del Instituto Nacional de Estadística desde que estalló la crisis sanitaria. Con respecto a hace un año este volumen se ha reducido en nuestra región en un 13,3% un descenso 4,7 puntos porcentuales inferior que la media nacional. Esto significa que en los últimos 12 meses 6.800 profesionales han dejado de teletrabajar de manera habitual en la región de Murcia. Actualmente el volumen de profesionales que trabajan en remoto en la región supone el 2% del total del país. En lo que se refiere a tasa de teletrabajo el 4,3% del total de ocupados de la región de Murcia trabaja habitualmente desde sus casas un porcentaje 2,6 puntos porcentuales inferior al conjunto del país. Este estudio destaca que en España cerca del 7% de la población ocupada teletrabaja habitualmente es decir más de la mitad de los días en los que llevan a cabo su profesión. Este porcentaje se traduce en 1.406.200 trabajadores en nuestro país. Ambas cifras son las más bajas desde que estalló la crisis sanitaria siendo un 24% inferior al volumen de profesiones que teletrabajan hace casi un año. Hasta principios de 2021 las cifras de teletrabajo se mantuvieron estables en todo el territorio nacional con cerca del 10% de los ocupados trabajando de forma remota es decir aproximadamente 2 millones de profesionales. Pero desde entonces este indicador no ha dejado de caer trimestre tras trimestre. El Instituto de Fomento y la Fundación Soltech han iniciado el programa Helios que promueve la puesta en marcha de proyectos emprendedores que sean innovadores y sostenibles. Esta iniciativa formativa durará cuatro meses y cuenta con la participación de una veintena de emprendedores. Helios tiene como objetivo promover la creación de un ecosistema tecnológico empresarial en la región enfocado al impulso de la transición a una economía sostenible y respetuosa con el entorno con especial énfasis en fomentar el emprendimiento sostenible entre la comunidad universitaria. Los sectores de interés para este proyecto son el agroalimentario, la salud, el turismo, logística y transporte, TIC, agua y medio ambiente y el hábitat entre otros que tengan como referencia la sostenibilidad. El equipo de trabajo de Soltech ofrecerá la formación en ocho sesiones online mediante webinars en directo y una plataforma para su seguimiento. Además, se celebrarán clases maestras con ponencias de especialistas basadas en casos de éxito y sobre materias de interés para los sectores tratados. El trabajo se completará con mentorías con expertos en sesiones online. A mediados de diciembre se celebrará una jornada de demostración donde los emprendedores presentarán las ideas preincubadas. Helios está financiado a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER y se enmarca en la estrategia 2022-2025 enfocada al impulso y apoyo del emprendimiento en la región de Murcia. Amusal se encuentra en pleno desarrollo de su programa Avanza cuyo objetivo prioritario es mejorar la capacidad de gestión y la creación de valor de las sociedades limitadas laborales. Para ello, con diferentes actuaciones pretenden hacerlas más competitivas fortaleciendo el tejido económico y empresarial de nuestra región. Gestión de la calidad y gestión ambiental, marketing digital o auditorías informáticas son algunas de las áreas de dichas actuaciones. El proyecto Amusal Avanza es un proyecto que tenemos con la colaboración del Fondo Social Europeo y que va enfocado fundamentalmente a conseguir que las empresas, que las sociedades laborales fundamentalmente mejoren su competitividad y se consoliden en el mercado. Hemos seleccionado una serie de líneas que entendemos que las empresas necesitan y les ayudan en este tema. Concretamente, trabajamos implantando sistemas de gestión tanto de calidad, medio ambiente, ISO 9001, 14001, para que mejoren todos sus procesos, optimicen sus recursos y además obtengan una distinción que les permita ser más competitivos en el mercado. Es muy importante que las empresas que creamos también se consoliden dentro del mercado y sean más competitivas. Nuestra Dirección General de Economía Social anualmente saca unas convocatorias para unas ayudas de subvenciones. Son tres líneas, fomento del empleo, aportaciones al capital social dentro de la empresa e inversiones. Nosotros, desde el Departamento Técnico, mi compañera y yo, informamos, difundimos y asesoramos y también tramitamos a todas las empresas que estén interesadas este tipo de subvenciones. Amursal no solamente tramita directamente estas ayudas a las sociedades laborales que lo demanden, sino que también colaboramos con todos los profesionales del sector de las empresas, asesorías y consultorías, difundiendo estas ayudas en toda la región, informándoles de todos los requisitos que tienen que reunir las empresas, cómo tramitar exactas ayudas y sobre todo resolviendo dudas que se plantean en la solicitud y justificación de las mismas. Funcas, la fundación de cajas de ahorro, pronostica para este último trimestre del año una caída de la economía española de dos décimas y apenas un crecimiento del 1,9% para 2023. De esta forma, rebaja de nuevo la marcha del PIB español del 2,5% al 1,9%. En un contexto de deterioro y turbulencias para la economía mundial y europea, las presiones inflaccionistas persistirán. Funcas, el panel de expertos de la Fundación de Cajas de Ahorros, pronostica una caída de dos décimas en la economía española en el último trimestre de este año y apenas un crecimiento del 1,9% para 2023. De esta forma, rebaja de nuevo la marcha del PIB español del 2,5% al 1,9%. En cuanto al actual tercer trimestre del año, Funcas prevé un crecimiento muy débil y se situaría en el 0,1%. En 2022, la demanda nacional aportará 2,7 puntos porcentuales, una décima más respecto al anterior panel y el sector exterior, 1,5 puntos, una décima menos de lo previsto en julio. El próximo año, la demanda nacional todavía impulsará la actividad, aunque menos de lo estimado en el anterior panel. Tanto la inversión como el consumo de los hogares tendrán un crecimiento inferior al de 2022, mientras que el consumo público crecerá nueve décimas más que este año. En un contexto de deterioro y turbulencias para la economía mundial y europea, las presiones inflacionistas persistirán. Tras las subidas superiores al 10% en junio, julio y agosto en términos interanuales, los panelistas esperan una moderación de la inflación en los meses que quedan de año debido, en parte, a efectos base. Aún así, la previsión para la tasa de inflación media anual de 2022 sube siete décimas hasta el 8,6%, mientras que la correspondiente a la inflación subyacente se incrementa en cuatro décimas hasta el 5%. En cuanto a 2023, la previsión de consenso se ha revisado al alza hasta el 3,8%, tanto para el IPC general como el subyacente. Las tasas interanuales previstas del índice general para diciembre de 2022 y diciembre de 2023 son del 7,5% y 2,4% respectivamente. La tasa de desempleo media anual continuará a la baja hasta el 13,3% en 2022, dos décimas menos respecto al anterior panel y el 13% en 2023, una décima menos. El panel espera una reducción del déficit público en 2022 y 2023. El saldo negativo de las cuentas públicas sería del 5,2% del PIB de este año y del 4,6% del próximo previsiones más pesimistas que las del Gobierno y las del Banco de España. Instalación de placas fotovoltaicas, sustitución de maquinaria por otra más moderna y eficiente, construcción de naves agrícolas y ganaderas o la apuesta por la plantación de variedades más resistentes al efecto de las plagas. Esos serán algunos de los destinos de los más de 7 millones de euros en ayudas que la Consejería de Agricultura ha repartido entre más de 400 agricultores y ganaderos murcianos, entre ellos muchos miembros de cooperativas agropecuarias. Estas subvenciones se enmarcan en el Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia que busca la modernización de las explotaciones agrícolas de nuestro entorno. El Plan de Desarrollo Rural para las Anualidades 2023-2025 tiene como finalidad apoyar la ejecución de proyectos que sin estar definidos son acordes con las prioridades y necesidades de la zona rural incluidos en los municipios de su ámbito territorial. Ya está abierto el segundo segmento de las ayudas del kit digital subvenciones destinadas a la digitalización de pequeñas y medianas empresas y autónomos. Esta convocatoria se dirige a aquellas empresas que tienen entre 3 y menos de 10 trabajadores. La cuantía de la subvención será de 6.000 euros y en este plazo se han añadido dos nuevas categorías subvencionables. Por un lado presencia avanzada en Internet y por otro lado Marketplace. Las pymes de entre 3 y 10 trabajadores pertenecientes al segundo segmento del kit digital han presentado más de 20.000 solicitudes para estas ayudas dirigidas a la digitalización desde que se abrió el plazo de la segunda convocatoria el día 2 de este mes. Algunos de los servicios digitales en los que las empresas pueden invertir dichas ayudas son sitio web y presencia en Internet gestión de redes sociales comercio electrónico la gestión de clientes servicios y herramientas de oficina virtual inteligencia empresarial y analítica gestión de procesos factura electrónica comunicaciones seguras y ciberseguridad. En esta segunda convocatoria el importe máximo de la subvención asciende hasta los 6.000 euros y se han añadido dos nuevas categorías como son presencia avanzada en Internet y Marketplace. Hasta la fecha el programa kit digital ha recibido más de 69.700 solicitudes de las cuales ya se han concedido más de 22.000 en solo 5 meses. Esto supone que más del 30% de las que lo han solicitado ya cuentan con el bono digital para consumirlo en diferentes soluciones digitales del catálogo. Cursos, actos, charlas, jornadas estos son algunos de los eventos y actividades que habitualmente encontramos en la intensa agenda del sector de la economía social que suma así otras propuestas al trabajo diario de sus empresas y asociaciones. En una economía para las personas ha llegado el momento de repasar esa intensa agenda de actividades para los próximos días tanto en la región de Murcia como en el resto del país. Comenzamos nuestro repaso semanal por las agendas con el primer foro nacional de estilo de vida y salud con el que colabora FECOAM. Este encuentro que se celebrará durante los días 22, 23 y 24 de septiembre en el Auditorio Víctor Villegas aportará una pirámide de alimentación saludable para promocionar los buenos hábitos y el consumo de productos agroalimentarios cooperativos. Se trata de un evento que nace con la intención de ofrecer un congreso transversal donde tengan cabida todos los profesionales que intervienen en la salud el cuidado y la prevención del riesgo cardiovascular desde el bioquímico al productor de alimentos biólogos veterinarios médicos farmacéuticos enfermeros nutricionistas especialistas en actividad física y demás profesionales implicados en esta tarea. En cuanto a subvenciones del sector ya está en su recta final el plazo de presentación de solicitudes para las ayudas estatales por inclemencias climatológicas destinadas a las centrales de acondicionamiento de fruta afectadas por las heladas asociadas a la borrasca ciril de ellas se podrán beneficiar cooperativas asociadas de la zona del altiplano noroeste y río mula y el periodo para solicitarlas expira el día 30 de septiembre también permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre la convocatoria de subvenciones para inversiones en economía social dentro del programa de fomento de la economía social para el año 2022 así como la convocatoria de ayudas destinadas a la realización de actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias de la región de Murcia hasta el 31 de diciembre de 2023 por otra parte el 20 de septiembre Ucomur comienza en sus instalaciones un total de 5 cursos centrados en las siguientes temáticas tráfico de mercancías por carretera inglés empresarial atención al cliente y calidad del servicio contabilidad y office centrándose en los programas Word, Excel y PowerPoint además el 22 de septiembre iniciará una formación de nivel 2 sobre competencias clave asimismo durante todo el mes de septiembre en Amusal están preparando el comienzo del nuevo curso en su instituto superior de formación profesional que comienza el próximo día 26 en este centro actualmente se imparten 8 ciclos formativos en modalidad presencial y 7 en modalidad a distancia siendo uno de los centros de referencia en la región de Murcia por la calidad de sus estudios además el 5 de octubre los profesionales de Amusal como agente económico representativo de nuestra región participarán en la segunda feria de empleo y emprendimiento del Ayuntamiento de Murcia organizada por la Concejalía de Empleo Comercio y Mercados en el Cuartel de Artillería buscará dos objetivos principales por un lado desarrollar políticas activas de empleo y promoción económica para mejorar la empleabilidad de la ciudadanía de Murcia y por otro crear oportunidades de empleo autoempleo y desarrollo local todavía quedarán dos citas más para los profesionales de Amusal por un lado el 6 de octubre participarán en una jornada networking en Cartagena aportando su visión sobre el sector de la economía social y por otro el 20 de octubre tendrá lugar en sus instalaciones la jornada de FP Dual para Empresas variante de la formación profesional que combina la formación teórica en las aulas de los centros con la formación práctica en las empresas concluye aquí nuestro recorrido de hoy por la actualidad de la economía social de la región de Murcia un sector donde la economía está al servicio de las personas y no a la inversa una filosofía que les permite crear empleo estable inclusivo y sobre todo de calidad dentro de siete días volveremos a nuestra labor divulgativa de este modelo económico aquí en la 7 de la televisión de todos recordarles que en la web de este canal autonómico pueden consultar cualquiera de nuestros programas para ello tienen que entrar en la sección de televisión a la carta y seleccionar el apartado de programas divulgativos esperamos haberles informado y entretenido a partes iguales muchas gracias por estar al otro lado como les digo dentro de siete días nos volvemos a ver aquí en una economía para las personas